Hacía falta una conversación para sellar definitivamente el regreso de Matías Wócar y Jimena Rincón a la mesa de negociaciones que busca un acuerdo para continuar con el proceso constituyente. Cambio de parecer tras el anuncio de este martes de una mesa paralela, en menos de tres horas los senadores del ADC abandonaron la idea. Con todas las fuerzas políticas y no solamente con los presidentes del partido, también con los jefes o representantes de las bancadas y también hemos acordado reincorporar a los presidentes de las comisiones de constitución. Al haberse acogido esta petición, nosotros vamos a participar de esta instancia amplia y espero con el objetivo de llegar a un acuerdo que incluya a todas las fuerzas. La ADC que estuvo por el rechazo en la mesa transversal pasó atrás que no dieron todos los que impulsaron una instancia alternativa, la coordinadora parlamentaria, los esfuerzos de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados no fueron suficientes. El partido de la gente tendrá representación en las dos reuniones que se darán este jueves en el excongreso. Lo mismo hará el diputado del Movimiento Amarillos por Chile, Andrés Joanet. No queremos creer que lo que buscaban era generar un gambito para poder acceder a la cocina y desde ahí, bueno, participar con los cocineros. Nos vamos a reunir en el excongreso como coordinadora parlamentaria para escuchar a académicos y a personas de la sociedad civil. La única definición clara y común que tenemos es el voto obligatorio. Todo lo demás se va a conversar. Coordinadora parlamentaria que deberá definir si está o no por una nueva constitución redactada por un órgano electo o una reforma en el Congreso Nacional. Ideas que esperan recibir en la mesa que agrupa a todos los partidos políticos. Vamos a ver si logran presentar una propuesta unitaria o varias propuestas, eso está en manos de ellos, pero acá no se ha excluido a priori a nadie. Están floreciendo todas las flores, pero en algún minuto vamos a tener que converger en una sola propuesta. Una o dos mesas de discusión, lo claro es que en el oficialismo y Chile vamos, eso no frenará los intentos por buscar un acuerdo respecto al camino hacia una nueva propuesta constitucional. Y aunque algunos aprueben los avances, los bloques aún tienen diferencias en las bases que guiarán el proceso y los límites que se plantean al Estado Social de Derecho. No vamos a tener ningún documento para presentar mañana, nos estamos tomando el tiempo que sea necesario para llegar a buenos acuerdos. Tiene que ser un acuerdo integral. Otra cosa es que vayamos con lo que se ha llamado la ley del salame que se va portando de pedacito. La constitución nueva que se le proponga a Chile no sea una imposición para que un presidente no se vea constreñido a realizar lo que en este caso un solo sector político piensa que es lo correcto. Camino a un acuerdo donde al menos una exigencia que nació desde la mesa de parlamentarios podría cumplirse. El voto obligatorio. El gobierno le puso urgencia al proyecto que está en la Comisión de Constitución del Senado y se votará la próxima semana. Debate paralelo al diálogo constituyente que ahora tendrá dos instancias de conversaciones.